Un paseo que transporta a un mundo entero a través del objeto. Un pequeño cuadro que venden en la calle. Un cuadro perteneciente a una colección desconocida de un herbario. El herbario perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso. Con una descripción tan poética que me llama la atención. Colectado al borde mismo del mar en un barranco. Un tipo de lecho común que es la llave a un mundo desconocido. No tengo ningún vínculo con la botánica, más que el sorprenderme con la belleza de las cosas. Quien colectó esa planta fue Bernardo Parra. Reparé en ese nombre un año más tarde de encontrarme con el cuadro. Busco su nombre en la red. Es un botánico como los de antes. De esos que dibujaban y veían la naturaleza como un objeto artístico. La disposición de un alga como una acuarela. Unas hojas que se enmarcan en una técnica que ya no existe. El vínculo con el pasado. ¿Se puede a través de los objetos conocer a las personas? ¿Hacer una radiografía de la ciudad y los sujetos? Bernardo Parra quería ser descubierto o dejar constancia de un oficio. ¿Qué ocurrió con los lugares, con los bordes mismos del mar en un barranco? Hoy, en muchos de ellos hay condominios y carreteras. Una flora desapareció para siempre y el cuerpo de Parra dejó de existir el 2014. Queda la constancia de un grupo de hombres que guardaron a la naturaleza en cajitas, sobres, carpetas. Perder el hoy para registrar el pasado, en un oficio que no le interesa al común de la gente. Y sin embargo, dice tantas cosas. Relevantes, imprescindibles. El herbario tiene 5.000 especies colectadas entre 1940 y 1980. Hoy, 35 años después de esa última colecta, me encuentro con su vestigio en una calle de Valparaíso. Un oficio que se niega a ser olvidado. Un herbario que debe ser rescatado por la botánica o la poesía.